hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de photoshop vamos a aprender a editar colores con el tono saturación y la luminosidad antes que nada vamos a ver qué son estas tres características del color para poder aplicarlas correctamente básicamente el tono nos está mostrando el color puro sin brillo ni intensidad si nos vamos al brillo o la luminosidad podemos ver qué nivel de brillo tiene el tono que hemos escogido previamente y con la saturación podemos ver la intensidad que tiene el color esto se aprecia más si abrimos el selector de color y utilizamos esto como ejemplo en esta barra vertical de aquí equivaldría al tono es decir el color puro aquí tendríamos los colores básicos sin contar con la saturación o con el brillo por ejemplo si escogemos este azul aquí estoy escogiendo el tono el brillo equivaldría a este cuadrado grande de aquí y se selecciona buscando de arriba abajo o de abajo arriba cuanto más arriba esté el color puro que hemos escogido más brillo tiene cuanto más hacia abajo más oscuro es el color y si te mueves de forma horizontal lo que estás es aplicando más o menos saturación si me muevo a la derecha del todo tendríamos el color más puro dentro del tono azul esto sería el azul más puro y si me voy arriba sería el tono azul más puro y claro que puedes ver y si vas hacia abajo oscuro en cambio si te mueves hacia la izquierda le estoy aumentando la saturación y se ve con este tono más grisoso ya que pierde intensidad además estos valores los puedes aplicar aquí porque equivaldrían a estos tres h equivale al tono ves que si esto lo mueves ni el brillo ni la saturación cambien de porcentaje sólo se movería el primer valor el de tono y cuando empiezas a mover en horizontal o en vertical es cuando se empiezan a mover estos de aquí yo esto lo puedo cambiar manualmente vamos a ver otro ejemplo con una ilustración esta es una ilustración que me encargaron y entonces imagínate que en el momento de hacer la entrega me indican que quieren cambiar por ejemplo la saturación que quieren cambiar el tono o el brillo en general de la imagen estas son cosas que suelen pasar pues entonces si nos vamos a este icono de aquí podemos crear una capa de tono y saturación si ahora por ejemplo cambio la saturación veis que se apagan los colores o sea el tono de todo lo que está por debajo de esta capa que hemos creado lo mismo pasa con el tono puedo modificar el tono y darle por ejemplo un tono más azul un tono más verdoso lo que queramos esto equivaldría a las capas de ajuste en un editor de vídeo para que te hagas una idea bien pero imagínate que simplemente quieres modificar voy a ocultar un momento esta capa de ajuste pues imagínate que sólo quiero modificar este color de la sombra del peto pues sería tan sencillo como dejar esta capa que hemos creado encima de este color lo que equivale a la capa 15 botón derecho dentro de la capa de ajuste y crear máscara de recorte he hecho esto si lo activamos vemos que sólo modifica el color que está justo debajo el color número 15 y ahora le puedo cambiar el tono le puedo cambiar la saturación lo que quiera por eso es muy importante trabajar con los colores en distintas capas para poder aplicar una capa de ajuste general para toda la ilustración y luego capas de ajuste individuales para cada tipo de color en fin espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto